Música Mi vida ha sido, mi infancia como aquel que dice, cuidar de los demás. Cuando estoy viviendo realmente es ahora. Y un día, mi tía, al gallinero, con una gallina, ¡pum!, mataba. Y el día siguiente, me acuerdo, fue con una gallina, un cuchillo, pocas, ¡tac! Y luego viene mi tía, y esto, para comer. Pues, ¿qué hacer? Jugar con mis nietos, divertirme con ellos. De mayor yo querría ser zoológico. A estudiar los animales y por el mundo. Y voy a ser cía única, y siempre, sí, voy a ir a los colegios y me va a pasar muy bien. Y entonces, de los colegios, me voy a quedar con los Fernández. Fins a los 25 años que me voy a quedar. Fui mi traviesa, no me gustaba ir al colegio, pero en fin, me obligaban a ir. De mayor yo quiero ser cantante y actriz como Selena Gómez. Me gustaría ser bailarina profesional o diseñadora de moda. Cuando sigo gran, voy a ser veterinario. Yo una vez en el retiro, habían cerrado las puertas y me quedé cerrada y tuve que ir hasta Tocha. Éramos gente trabajadora. Tuve una infancia muy apenada, pero estuvo muy bien. Tenía unos padres estupendamente. Fotógrafa. Porque me gustaría ir a visitar los paisajes de toda la tierra. Todo lo recuerdo de una niñez muy vivida, con mucha ilusión, pobres, trabajadores, pero con muy buenos recuerdos. Por mi infancia, solo me enseñaron a obedecer, a trabajar. Éramos felices de nuestra manera. Fotógrafa. Fotógrafa. Gracias por ver el video.